Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Amigos, tenemos trailer de lo que parece ser la tercera squad de Rainbow Six Siege Como ya sabéis, tenemos actualmente la squad o el equipo de Nighthaven También tenemos el equipo de Walgar, vale, y actualmente tenemos otra más En este caso, vamos a ver de qué se trata junto a este trailer que dura, como veis por aquí, un minutito Y la verdad es que ha estado bastante bien, no lo he visto entero Está traducido por completo en español, gracias Rainbow Six España por proporcionármelo Y en fin gente, antes de nada, decir que estaremos en directo desde el día 21 al 27 de noviembre con drops Vale, drops de Rainbow Six Siege, donde podrás conseguir alfapack y más cosas La verdad, de momento no me han dicho qué es lo que va a ser, pero lo que sí va a ser al 100% son alfapacks Vale, así que desde el 21 al 27 en directo en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial Otra cosita, tenemos un sorteo abierto de un martillo edición físico, vale, un martillo de sledge de Rainbow Six Siege Lo tenemos ese sorteo en Instagram, vale, así que adelante, mi Instagram es caramelo barra baja ESP Así que amigo, ahí lo tenemos Y por último, ya acabamos con las promociones Tenemos algo bastante guay, gente Salió hace cosa de unas semanas una nueva aplicación llamada TikTok Now Que por lo visto, gente, no voy a engañaros Yo pensaba que era un poco estafa, un poco mentira Pero está viendo aquí los resultados y amigo, funciona ¿Qué es lo que es? Pues bien gente, os dejaré el enlace abajo a la descripción Y es muy sencillo, te registras, en este caso te logreas con tu cuenta de TikTok Y simplemente por logrearte y poner ese código, que en este caso tendréis en pantalla ahora Te dan 2 euros En plan, ¿qué cojones? Eh, sí, he esperado desde, de hecho, unos días Para verificar si es cierto Y sí que es cierto, jefe De hecho, no sé si lo veis Oye, llevo desde esta mañana Y mira, por ahí arriba pone Ahí Desde esta mañana Digo 100 pavos Digo, amigo, ¿pero esto qué es? Y bueno, a más gente invite Pues más dinero y todas esas cosas Digo, joder, pues de puta madre Tú ganas dinero, yo ganas dinero Ganamos todo dinero Así que, perfecto Así que nada, tendréis por ahí el enlace Para que podáis loggearos, registrar Porque realmente es que tiene hoy en día TikTok Que todo el mundo Pues simplemente tiene que loggearse con su cuenta Y ya está No tiene que utilizar la plataforma En este caso, ya comenté Por qué dan dinero por registrarse Pero bueno, gente Vamos al lío, así que sí Con esto De Rainbow Six Siege Vamos al lío Venga, empezamos de nuevo Vamos allá Qué guapo, eh? ¿Qué guapo, tío? Ojo, pues sí Qué guapo, gente Pues sí, como acabáis de ver Justamente en este tráiler Tenemos un nuevo equipo En Rainbow Six Siege Llamado Ghost Ace Ojos fantasma, ¿no? Ojos fantasma Muy guapo, es muy guapo Y además con todo esto Así de araña ¡Oh, cómo mola, tío! ¡Eh! Tremendo Vamos a verlo desde el principio De nuevo, gente Vamos a ver todo esto Así íbamos comentando Vamos a ver quién podría ser O quiénes podrían ser Los agentes que vendrían En, pues eso En esta premade O en este equipo, mejor dicho Por aquí tenemos a 0, ¿vale? Ya sería 1 También tenemos a Vigil Vamos a ir por orden, ¿vale? Porque de fondo se ven Pero bueno Tenemos a 0 A Vigil Tenemos también Como estamos moviendo A Knock Ya serían 3 Bueno, los de Knock Ya lo sabíamos Porque, lo he dicho La temporada pasada O la anterior Justamente trajimos Pues, bueno Traje tanto en Sol Como en Vídeo Que habría nueva squad Tenemos 3 Ese creo que es el Sí, es el soplete de Maverick Tendríamos 4 Mola mucho, ¿eh? Vale, tendríamos a Lesion Ya van 5 Buena, gente Llevo con un constipado Unos 10 No veas tú Por si estoy moqueando Aquí tenemos a Mozi Varían 6 Qué guapo, ¿eh, gente? Cuando tengamos Todas las squads En el juego, tío Vale, tenemos a Mozi Hemos dicho 6 Y también tenemos a Caveira Van 7 Ya que tenemos por aquí Bueno, aparte de lo que dice Dice desgrasado En plan, por lo que dice Caveira Ya irían 7 También tenemos a Flory Irían 8 Irían 8 Pero esto es que es raro, ¿verdad? Esto de aquí Tendremos 8 Y Bueno, no puedo decir Pero Vendrá el nuevo operador La nueva operadora En este En esta squad O en cualidad Hmm Qué interesante cuanto menos Gente, pues sí Tenemos mínimo 7 u 8 Tenemos 8 operadores Ya en este En este equipo Que perfecto Sumados a los Claro, sumados a los Bueno, restados a los otros Dos premades O dos equipos Que son los de Netheaven Y los de World Cup Nos quedaría Un equipo más Que me imagino Que nos lo presentarían En la última O sea, perdón A principios de año La verdad Porque en esta temporada Vamos a tener a Ghost Eyes Ghost Eyes Ghost Eyes Que bueno, son ojos fantasmas Ojos Ojos fantasmas Está chulo, ¿eh? Me mola mucho, ¿eh? Encontramos al enemigo En su propio hogar Y lo hacemos desaparecer Mola mucho, ¿eh? La verdad mola mucho Voy a ver si hay algo Al final del todo No, simplemente eso Vale, la presentación completa Estará disponible el día 21 Como ya sabéis El día 21 presentaremos Y mostraré Todo lo que estoy grabando ¿Vale? Porque como Bueno, si la gente no lo sabe O sea, que por si alguien no lo sabe Yo ya estoy probando Todos los cambios nuevos Estoy probando la nueva operadora Su habilidad El nuevo mapa Prácticamente estoy viendo todo ¿Vale? Así que el día 21 Podré anunciaros Como ya he dicho Presentaros todo ¿Vale? Así que si alguno No lo sé Por si alguno no sabía Que es lo que iba a venir El día 21 De momento no puedo decir nada Pero será por la noche ¿Vale? Cuando empiece a subir Todos esos vídeos El día 21 por la noche ¿Vale? Entre las 9 y media 10, 10 y algo ¿Vale? Porque más o menos Cuando se enseñe el panel También estaremos en directo Como ya sabéis Con el tema drops ¿Vale? Pero bueno Para que solo lo sepáis Ahí se queda Muy guapo Y gente Cada vez me mola más Como están haciendo esto Aunque sí que es cierto Que van bastante lentos O sea Van muy lento Porque son 4 squad O 5 No me acuerdo Cuántas eran Creo que eran 5 squad O 4 No recuerdo Tenemos Nighthaven Worldgar Ghost Ace Que de momento Yo soy Ghost Ace A tope Ghost Ace Ghost Ace Es que suena un poco extraño La verdad al decirlo Pero sí Me mola bastante Nighthaven no Porque Nighthaven Es como los mercenarios Los traidores Según los veo yo Por Kali La verdad Y en fin Lo que no sé dónde está Ash Porque de momento Ash No está ninguno Que interesante cuanto menos Pero bueno gente Dejad en el comentario Que os parece este trailer Si os ha gustado Si hay algún otro operador Que no he dicho Y hemos visto Y pues lo he dicho No lo hemos visto como tal Comentadlo ¿Vale? Pero creo que hemos dicho Absolutamente todos Aunque no he dicho No lo sé ¿Vale? Yo ya sé al 100% Quienes son todos los integrantes De este equipo ¿Vale? Porque bueno Vimos una presentación Que nos hizo En España Y en fin Que tenemos todos los personajes Ya como tal Pero a ver si alguien Descubre Quien más está En este nuevo equipo Llamado Ghost Ace En este nuevo equipo Llamado Ojos Fantasmas Que como veis Va a ser un equipo De sigilo De contraespionaje De... En fin Por cierto Un detallito Que lo mostraré Para ir en algún vídeo Pero Este mapa Que vamos a tener ahora Ubisoft Nos lo mostró Durante 3 meses Y nadie se da cuenta Que no No sabéis No Iros al menú En esta nueva temporada O sea En esta temporada De Green Iros al menú A ver que mapa Es el que sale de fondo Cuando está Green Efectivamente El mapa que sale de fondo Cuando está Green En el menú como tal Es el nuevo mapa Pero nadie se da cuenta Vaya, vaya Mi gente Mapas de pinos por aquí Lo he dicho Descargar los TikToks now Es totalmente gratuito Y ya no es que sea gratuito Si no es que encima Te pagan ¿Vale? Por registrarte Y a más gente invites Pues en fin A través del enlace Y a través poniéndolo Este código Más dinero irás consiguiendo Amigos Nos vemos Un placer En un siguiente vídeo Y con más y mejor Bye Disgrasado Que grande ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes